Hasta la fecha sigues disfrutando de las caricaturas, películas animadas de tu infancia, por mera nostalgia. La cuestión es que tú has cambiado, pero ellas permanecen iguales. Por ello es probable que ahora las veas y te des cuenta de ciertos diálogos o acciones que tienen un sentido que no habías detectado. El día de hoy conocerás 7 mensajes ocultos en caricaturas. Vamos con un video. Número 1. En la caricatura A. Arl, cuando Stinky y Sid caminan más allá de una tienda de cómics, de pronto aparece un libro titulado Spongebob, que se puede ver en un estante, que es una referencia a la caricatura de Bob Esponja. Número 2. En la caricatura Mansión Foster para Amigos Imaginarios, Después de que Mac esté expulsado fuera del equipo de bolos, él pasa junto a la renta de zapatos donde hay tres hombres que llevan un parecido sorprendente con los personajes de Big Lubowski. Una película de los años 98. Número 3. En Drake y Josh, entre las películas de ficción publicada en la marquesina del teatro premier, está Ahora ella es Carly, un guiño sutil para el nuevo papel de la actriz Miranda Cousgrift en iCarly. Número 4. Una de las caricaturas favoritas de la infancia de muchos era las pistas de Blue, pero ¿alguna vez te diste cuenta de que aparece en todos los episodios de la serie un caracol en el perchero? Número 5. En la caricatura de los castores cascarrabias de Nickelodeon, cuando Norbert y Daggett van a conseguir trabajo en un restaurante francés, observamos una colección de máscaras de monstruos y rápidamente vemos a Helga de la serie Hey Arrow. Número 6. En la serie de las chicas superpoderosas, mientras que Bombón está en un montón de ropa vieja, de pronto sale con un atuendo muy parecido a lo de los personajes de Sun Park. Número 7. En la serie animada de Phineas y Fer, cuando Per sale en una misión, encontramos un homenaje a la película de Hércules, que se puede observar una urna griega. Estos fueron los mensajes ocultos en caricaturas, espero no te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!